El 3 de febrero, Chile iniciará la vacunación masiva contra la COVID-19. Hoy el país recibió 2 millones de dosis de la vacuna china Sinovac, las cuales serán aplicadas en adultos mayores. El mandatario Sebastián Piñera manifestó su alegría y emoción con la llegada de la dosis. El gobierno espera un segundo lote de otros 2 millones de vacunas para fin de mes.